¿Qué olífico? ¡Agua! ¡Agua! Compré de segunda mano, era verde. ¡No! ¡Muy bienvenida más bonita tengo! ¡No, te has dejado aquí tus cafés! ¡Toma! ¡Toma tu café! ¡Toma! ¿Y este? ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Yay! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Ya estoy en casa, es la una y ya estoy con ropa de faenas. Está muy manchada. ¡Hola, mamá! Está muy manchada porque la ropa que llevé ayer para hacer tirar un muro, el muro que separa la casa de los vecinos detrás de nuestra casa. Lo tuvimos que tirar abajo porque estaba totalmente podrido, la madera estaba totalmente podrido, no tenía fundación, o sea, como base no tenía nada. Entonces entre, pues eso, nos pusimos de acuerdo a los vecinos y lo tiramos entre los cuatro abajo. Creo que si os lo he dicho pero no lo he enseñado. Pau hizo la valla que separa nuestra casa de los vecinos de al lado porque estábamos totalmente expuestos. Son casas antiguas en las que todas las casas están como muy pegadas y queríamos una valla. Total, que nos dieron presupuesto para la valla pero era un dineral y después de muchos tutoriales Pau la hizo y la vamos a hacer igual en la parte de atrás. Estamos probando algunas pinturas para ver de qué color queremos pintarla porque queremos tratarla, o sea, está tratada pero queremos pintarla para protegerla más antes de que llegue la época así un poco más de lluvias. Otra cosa que ha construido Pau con mi padre ha sido cambiar la cancela, esa que, o sea, ¿cómo se llama eso? Cancela, no se llama el portón que separa la casa de la calle. Había una que estaba totalmente así, la ruedecita porque solamente estaba cogida en un lado de la pared y en el otro lado estaba la ruedecita y estaba arañando, bueno, estaba arañando, no, arañado, lleva muchos años arañando el cemento. Así que eso también lo hemos cambiado, hemos puesto una de dos puertas y la habíamos instalado y todo ya cuando estuvieron aquí mis padres lo hicimos como queremos que acabe por arriba. Y ahora nos toca decidir cómo lavamos, si vamos a poner barniz, si vamos a poner pintura, es como hay muchos proyectos, muy poco tiempo para tanto proyecto. Os voy a dejar con todo lo que hicimos ayer y ahora os veo de nuevo. Ok, pues antes de seguir con nada más vamos a coger energía, vamos a comer, son las dos de la tarde. Ya hemos puesto a Noah a dormir, hemos estado hablando con mis padres, Pau está preparando para pintar la puerta que sale de la lavandería afuera, que es una puerta de exterior y suponemos que viene preparada con el sol, el abrir, el cerrar, lo que sea, así que la queremos tratar. Y mientras Pau hace eso yo voy a preparar la comida. Hoy tenemos HelloFresh para comer. Según el cartoncito este se tarda en preparar 5 minutos y en cocinar 20 minutos, así que no vamos a tardar nada. Pero aprovechamos tema lijar, pinturas, cosas así que Noah no esté por medio para que no toque, no respire todo eso, en fin. Así que bueno, para los que no sabéis lo que es HelloFresh, HelloFresh es un sistema de suscripción que te manda cetas a tu casa. Puedes elegir tú las recetas, las cambian cada semana. Solamente te tienes que preocupar de hacer el pedido. Si quieres recetas rápidas, si quieres recetas familiares, si quieres recetas como más fit, veganas, vegetarianas, más carne, que si quieres más pescado. A mí me han salvado la vida un montón de veces y las dos más gordas han sido el posparto. Y durante toda la reforma, mudanza, que nos han quitado del medio, ir a la compra. Nos han quitado del medio, tomar la decisión de qué vamos a comer. Nos han evitado tirar comida, desperdiciar comida, porque un día, aunque tienes comida para cocinar en la nevera, no sabes bien qué hacer y acabas comiendo cualquier cosa. Hay gente que come por los ojos y yo soy de esas personas. A mí si no me entra por los ojos, os prometo que es que casi que se me quita el hambre. Sin embargo, si te digo que no tengo hambre, lo veo y me gusta, ¿cómo? Y el que se inventase lo de estos cartoncitos, le pasaba igual que a mí. Por la foto ya te entra. Aplicación súper fácil de los ingredientes. Todo el paso por paso, o sea, desde el que tienes los ingredientes hasta que tienes el plato montado. Lo guay de estos que también lo puedes guardar y tener como una colección de recetas. Tirar de ellas cuando no sabes qué comer y vas a la compra y dices, ¿qué hago? Pues esto es todo. ¡Gracias! 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 menos de 20 minutos después la comida lista ya sabéis que en esta casa nos encanta el curry la buena noticia es que tengo un 25% de descuento voy a dejar por aquí un código QR para que hagáis foto y vayáis directos os dejo el link en la cajita de descripción ahí vas a tener mi código 25RAQUELATE directamente aplicado para que disfrutéis de las recetas de HelloFresh más envío gratuito durante las dos primeras semanas mientras Pau termina de ponerle de comer a Gigi vamos a probar este curry está un montón un montón a cuco más curry del que decía para que estuviera más picantico yo no sé si ha sido el curry si ha sido HelloFresh si ha sido Netflix si ha sido el domingo si ha sido el barrio de esta mañana que siestón está Pau ahí siguiendo con la mesa o sea con la puerta no se acaba de despertar y está merendando si agua 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 como pide Noa agua que es esto agua 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 pero que niño más delicioso y más delicioso a ver toma Noa ¿qué dice el lobo? noa ¿qué dice el lobo? noa ¿cómo hacen los lobos? agua ok Noa ¿cómo dice el perro? guau 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 ven aquí con mamá papá hola qué escuela más bonita de niño guau 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 man guau guau buena tarde para dormir mi amor dígate buenas tardes buenas tardes ¡qué no! But no! ¡qué no! pero ¿pero este bicho? Buenas tardes Buenas tardes ¡Noa! Que se dice buenos días tío Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ha pasado una semana desde la última vez yo creo que sí, desde la última vez que cogí la cámara con todo lo que ha pasado en España primero, sí, no sé como ha sido difícil yo creo que vivir en general, como que esa sensación de agobio y de de tener el corazón encogido y de no dar crédito, porque creo que pues eso, no hemos crecido viendo este tipo de catástrofes tan cerca bueno, esta semana ha sido difícil en general, creo que la última vez que cogí la cámara estábamos pintando cosas aquí allí, en plan pintando la puerta de la lavandería, hoy ahora está Noa durmiendo, hoy es domingo, yo he ido a trabajar esta mañana, he llegado, hemos preparado la comida y ahora nos estábamos tomando el café y Pau se ha puesto a darle la segunda capa de pintura a las vigas que en su momento eran naranja pintamos marrón justo antes de mudarnos pero les hacía falta una segunda capa y han estado con la cinta esta azul de pintar un montón de tiempo todo este mes, porque no hemos tenido tiempo de darle la segunda capa total, que hoy se ha puesto a darle la segunda capa terminar de pintar la puerta de la lavandería, hay una cosa que no grabé, que era como un pequeño escalón que había que estaba súper podrido y lo quitamos entero, Pau y yo y hemos puesto una madera nueva pues se ha tratado para las termitas se ha tratado para el sol, para la lluvia se le ha puesto el barniz y eso también ha sido como echar esto, esperar que se seque que ha sido como una santa semana para un solo escalón eso os cuento, eso ha sido como nuestra actualización mirad, que habitación o sea, esta es la única habitación en la que no entran trabajadores actualmente, entonces hay cajas, está la minicuna de nueva para las siestas ropa, todo lo que lavo y así viene aquí es bastante desastre creo que nunca antes había grabado pero esa es la oficina habitación de invitados y nunca antes había grabado ahí estos son los tiradores que nos han llegado es así como muy vasto muy español muy antiguo es el estilo un poco de la casa y luego está este que está como más trabajado en las casas antiguas de Los Ángeles lo ves mucho este tipo de cosas sobre todo incluso en algunas todavía las rejas encima de las ventanas las rejas protegiendo como la casa pero no en una forma o sea, también está en una forma de proteger de barrio medio chungo pero también en las casas españolas de barrios buenos ves como pues como todo el hierro así haciendo sus cosas total que yo quería mantener algo de eso en la casa ya que tengo que poner porque esta puerta es una puerta normal que nosotros hemos hecho más grande más alta y luego más gorda porque añadimos los paneles entonces pesa pesa mucho es que pesa mucho necesitamos algo bestia para arrastrarla de un lado para otro porque esta apertura ya estaba es original de la casa entonces la puerta no era del tamaño de la apertura pero queríamos mantener las mismas puertas en fin un follón pero estas son las dos cosas que nos han llegado a Pau los que menos le gustaban cuando llegaron eran estos cuando los pedí eran estos y ahora son los que más le gustan y a mí creo que el que más me gustaba también era este cuando lo pedí y ahora es el que menos me gusta hay algo en los dos que no me acaba de convencer del todo así que quiero ir a ver si puedo encontrar algo antiguo de verdad y luego estos por ejemplo vienen en un paquete de cuatro estos vienen en un paquete de dos no sé qué haría con los otros dos no sé qué haría con los otros dos no sé qué haría con los otros dos no sé ¡Gracias! El otro día no tenía palabras para todo lo de Valencia y justamente ese día también, es como que grabé un poco, pero como que me costaba hablar a la cámara porque me sentía mal y no sabía. No sé, porque son situaciones en las que incluso yo creo que cuesta poner nombre a los sentimientos o a las emociones. He leído esta mañana algo en internet que ponía eso, como que parece que no estamos tan preparados, evidentemente, para vivir algo así, pero también como para ver todas esas imágenes como que igual hemos sido o somos demasiado privilegiados. No lo sé, es como que te vienen muchas cosas a la cabeza. Hoy ya es miércoles, ha pasado una semana, este vídeo que estáis viendo ahora se tenía que haber subido el día 5 de noviembre, le pedí a la marca de subirlo más tarde, tenía las tripas para grabar. Anoche estaba dando clase en el estudio y todo el mundo como... o sea, todo el mundo hablando de las elecciones, ¿no? O como todo el mundo pendiente del teléfono. La situación tensa, de hecho hubo menos gente en clase en... Os cuento cómo me siento y es que esta mañana estoy, que mírame, es que no encuentro las palabras, porque me he levantado y ha sido... Ayer me fui a acostar y todavía no estaban decididas. Y esta mañana me he despertado, lo primero que he hecho ha sido volver a abrir el navegador en el teléfono y digo, o sea, no, 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 no doy crédito. O sea, ya me hemos pasado páginas. Que no, eso, busca la división y no la unión. En fin, hoy es miércoles 6 de noviembre. Es mi época favorita del año, son nuestros cumpleaños, nuestro aniversario, es Halloween, luego Navidad... Y está siendo una época súper triste. No es mal que dentro de todas las desgracias cosas buenas pasan y hay buenas noticias y hay gente que pues te sigue dando esa esperanza y este, pero... ¡Wow! ¿Qué os puedo decir? Han pasado más días aún. Hoy es domingo y he decidido grabar un poco más para que tengáis algo más, aparte de... Pues que han sido semanas intensas, entonces... Entre todo lo que ha pasado, que ya hemos hablado en otros días que he intentado grabar y al final he acabado no grabando, ya sea por la ansiedad, por la culpa, por lo que sea, también... Hemos tenido un montón de gente trabajando en la casa. Mirad, ya tenemos algunos tiradores, otros no. Aquí va a haber cambios para que esto... Pero bueno, me parece un frigorífico. Vamos a seguir trabajando en el jardín. Hace unas semanas visteis al inicio de este vídeo que estuvimos tirando con los vecinos un muro. Ayer empezamos a construirlo, pero tuvimos que parar a mitad del día porque teníamos el cumpleaños de una amiga de Noah por la tarde. Por la tarde digo a las 3 de la tarde, así que a mitad del día. Y hoy vamos a continuar, así que nada, voy a ponerme protector solar y nos vamos a salir a la calle. Me vestido en plan cómoda y con ropa que no quiero manchar, pero que si se mancha no pasa nada. Además de la cocina también estamos avanzando un montón en el baño. En la pica todavía está la madera, estamos esperando a que esta semana nos pongan la piedra y el grifo, todo. Este es un mueble que, si habéis visto vídeos anteriores, hemos adaptado. Mirad ahí el jarrontito este, la ducha con su arco. Muy bonito, ya os lo enseñaré mejor. Voy a ponerme crema del sol que está aquí en este otro baño. Voy a ponerme gotas de agua, ¿vale? ¿Qué pasa, Noah? Sí, mamá se está poniendo los zapatos. ¡Suson! Vamos a plantar. Este es el plan. Aquí está Pau haciendo como el frame para poner todas las maderas. Y aquí está todo lo que tenemos que llamar para que vengan a recoger. Estas de aquí son todas las maderas que tenemos que poner y ese váter se tiene que ir. Y luego todas estas plantas tenemos que plantarlas. Todos estos tiestos de aquí son los arbolitos que plantamos en la entrada en el verano con mi suegra. Y luego estos de aquí estaban ya en la casa. Ok, voy a trasplantar el romero este. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, nuestras amigas Ashley y Jess nos regalaron este olivito justo cuando compramos la casa. Así que lo vamos a trasplantar en este tiesto que compré de segunda mano, era verde. Y ayer lo pinté tipo así, pero no lo grabé porque no sabía cómo iba. No sé, lo hice en plan terapia, en plan estar tranquila. Me gusta cómo ha quedado. Creo que podía haber quedado mejor, pero también podía haber quedado peor. ¡Ah, muchas gracias, Noah! Sí, va ahí, pero antes tenemos que poner la tierra, ¿vale? ¿Vamos a poner la tierra? Pau, porque la lavanda directamente en el suelo, delante, ¿no? Por las avispas. Sí. Ok, vamos, no, vamos a poner la tierra, a ver, ¿y mi guante? ¿Dónde están mis guantes? Ven, ¿ayudas a mamá? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! En realidad todos los españoles Porque todos lo estamos pasando mal Viendo lo que está pasando Y también viendo como todos nos estamos volcando Y no sé, como la gente está ayudando Literal, moviéndose físicamente Es increíble Os recuerdo que tenéis mi código de descuento Para usar en vuestros primeros pedidos con HelloFresh Tenéis también el envío gratuito Os voy a dejar por aquí el QR Y también os voy a dejar el link en la cajita de información Y nada más, os mando un beso súper grande Y como siempre nos vemos en el siguiente